Quizá en este momento no podamos viajar pero sin duda sé que hay muchos que están planeando sus futuros viajes así que por eso me pareció un excelente momento para darles algunas de mis principales recomendaciones al momento de elegir hospedaje o básicamente cómo evitar errores que son súper frecuentes. Para quienes no me conozcan mi nombre es Ish y tengo este canal de viaje especializado en darles información útil para que ustedes puedan planear sus viajes así que sin más preámbulo comenzaré con esta lista de errores frecuentes al momento de elegir un hospedaje y sin duda el primero no importa si ustedes quieren hotel, hostal o apartamento turístico es súper importante que elijan la zona adecuada para alojarse y es que a veces por querernos ahorrar un poco de dinero podemos terminar en una zona que se considere peligrosa o que simplemente esté muy mal conectada con los atractivos de la ciudad y a veces eso de lo barato sale caro aplica muchísimo en esto porque muchos viajeros me contactan diciendo que tuvieron que pagar taxis carísimos porque no encontraban forma de llegar a sus hospedajes así que definitivamente sean muy cuidadosos con la ubicación. Yo en mi sitio web que es munducos.com tengo una sección que se llama dónde hospedarse y les explico las mejores zonas para alojarse como les digo independientemente del alojamiento que ustedes prefieran simplemente me enfoco en explicarles cuáles son las mejores áreas de acuerdo a mi experiencia y qué áreas quizá deberían de evitar para que su viaje sea del todo placentero. El segundo error es sacrificar servicios por el precio y es que a veces únicamente nos fijamos en el costo de la habitación o la cama cuando se trata de un hostal y no nos estamos dando cuenta de que en realidad nos está incluyendo el alojamiento. Es muy común que los hostales, sobre todo los muy baratos, no te incluyan absolutamente nada ni la toalla que vas a necesitar para bañarte ni incluso a veces hasta las sábanas que tienes que poner en la cama todo te lo terminan cobrando extra y por eso parecía que la tarifa era muy económica pero en realidad no tanto. Y ya sin exagerar, en el caso de los hoteles también nos ocurre en algunos casos nosotros quizá nos vamos por una tarifa más barata pero tal vez no traía el desayuno incluido o tal vez no incluía el servicio de parking y para aquellos que hayan rentado coche les puede salir costosísimo y súper complicado tener un lugar para estacionar el auto. Así que hay que revisar muy bien los servicios que incluye el alojamiento con base a lo que vamos a necesitar. Porque un tercer error común sería cometer el error opuesto y es irnos por un hotel quizá todo incluido donde tenemos muchísimos servicios y no los vamos a utilizar. Y es que quizás si estamos planeando estar todo el día fuera del hotel no tiene mucho sentido tener todos los alimentos incluidos, actividades y servicios que no vamos a utilizar. Porque al final nada de esto es gratis, todos nos lo están cobrando de una u otra forma así que lo mejor es solamente elegir hoteles que vayan acorde a las necesidades de nuestro viaje. Y bueno, esto aplica básicamente en cualquier tipo de alojamiento. Algunos viajeros de pronto se confunden y se les olvida que quizá van a salir muy temprano del hotel porque tienen que tomar un vuelo temprano, un tren y el desayuno no van a estar en horario de tomarlo y aún así incluyen el desayuno. Así que esos pequeños detalles de verdad que les pueden salvar dinero hay que ser cuidadoso en elegir únicamente lo que vamos a utilizar. Una más tiene que ver con no revisar las opiniones y calificaciones de los hospedajes. Y es que si algo internet tuvo que revolucionó los hospedajes es que se empezaron a dar las opiniones públicas de estos. Con lo cual nos ayuda a no llevarnos muchas sorpresas al momento que llegamos y que quizá no era lo que esperábamos. Al leer los comentarios de otras personas nos podemos dar idea de en realidad cómo es el sitio. Normalmente cuando utilizas un sistema como Booking pues una calificación arriba de 8 creo que es bastante aceptable para un alojamiento. Y obviamente no solo se basen por la calificación que tengas sino también por el número de opiniones. Y es que si se encuentran un alojamiento que tiene una calificación de 10 pero unas 3 calificaciones creo que es un poco raro que puede estar un poquito manipulado por los dueños del alojamiento. Yo les recomiendo que si busquen ya hospedajes que lleven bastante tiempo o bien que ya tengan un buen número de reseñas para poderse dar cuenta que la calificación es real. Algo más tiene que ver con no reservar a tiempo. Y es que muchos viajeros son expertos en dejar esto al final y yo definitivamente les recomendaría que no lo hagan ya que lo mejor y lo más barato es lo que se suele acabar antes. Esa relación calidad-precio es lo que muchísimos viajeros buscamos así que de pronto es lo que más rápido se va a agotar. Y sobre todo si estamos viajando en temporada alta pero incluso en temporadas que no se consideren precisamente altas cuando estamos buscando ese alojamiento que tiene unas calificaciones espectaculares pero que además tiene un muy buen presupuesto les aseguro que muy probablemente esté agotado si no lo reservaron con anticipación. Así que definitivamente esto es algo muy importante. Y sobre todo no se vayan a viajar sin tener hospedajes. Recuerden que muchísimos son cancelables y modificables con lo cual podrían ir moviendo si quieren cierta flexibilidad. Pero llevar reservas de hospedaje es bastante importante para asegurar que van a tener un sitio a cual llegar y también por supuesto en temas migratorios si se tratan de viajes internacionales es uno de los comprobantes más importantes así que definitivamente llévenlo. Y sí, no cometan el error de por ahorrar unos cuantos dólares irse por tarifas que no son cancelables ni modificables porque actualmente ya vimos la importancia que tiene poder mover nuestras fechas de reserva en caso de que sea necesario o incluso cancelar de plano el viaje. Así que no nos vayamos por eso de ahorrarnos 5 dólares o tener el desayuno gratis a cambio de sacrificar nuestra flexibilidad. Hoy más que nunca y si te encuentras planeando un viaje eso es algo básico que debes revisar. Y bueno, creo que ya con esto tienen muy buenos elementos y herramientas para elegir hospedaje. Ya les decía que en mi sitio web van a encontrar la sección de dónde hospedarse para saber qué zona recomiendo. Y también por supuesto que buenos hospedajes que me he ido encontrando en esquema de hostal y de hotel se los voy mencionando para aquellos que les puedan ser útiles. Ninguno de los hospedajes me ha pagado por aparecer en estas recomendaciones. Son únicamente lugares que a mí me han resultado bien al momento que los he visitado y que por eso se los comparto. Espero que les sea muy útil y recuerden que mucha más información extra además de mi sitio web lo encuentran en mis redes sociales donde me encuentran como Munducos. ¡Gracias! ¡Gracias!